Y pasamos a hablar de moda porque la ropa interior femenina se revoluciona y vienen propuestas con colores chocantes y poco usuales. Atrás quedaron las épocas donde los interiores femeninos debían combinar perfectamente, pues ahora la tendencia es que sean las mismas mujeres las que creen sus propias mezclas de prendas superiores, inferiores, pijamas y kimonos. Pero las mujeres podemos hacer lo que nosotros queramos, entonces porque somos tan lindas y tan lindas por dentro con esa seguridad que tenemos, nos podemos poner un color diferente arriba o abajo, pero también las hay que se quieran poner el mismo color también, bienvenidas a hacer lo que ustedes quieran. Esta temporada además propone una gama de colores que van desde el crudo marfil, rosa viejo, verde mediterráneo hasta el negro. Además materiales como el velvet, los encajes de diferentes texturas y estampados, mucha variedad para todo tipo de mujer. Tenemos todos los estilos para todo tipo de mujer que están con copas, sin aro, con aro y en los mismos en los panties. La brasilerita que solamente con el hilo o más gruesa o el culote, el más grandecito, o sea para todos los gustos. Adicional a esto se sigue usando la ropa interior de forma visible, convirtiéndose en un medio de expresión de la confianza femenina.